Al recordar que este año las Fuerzas Armadas conmemoraron dos hitos, el 50 aniversario del Plan DN-3E y el centenario de la Industria Militar Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto expresó su reconocimiento a los ingenieros y técnicos militares por los avances tecnológicos. En octubre de 1916, el ejército constitucionalista emprendió la misión de fabricar sus propias armas y municiones para evitar la dependencia del exterior y con ello fortalecer la soberanía nacional. El resultado de esa decisión ha sido el desarrollo de una industria militar sólida y moderna que produce en México vehículos blindados, armamento y municiones de la más alta calidad. Una industria que se prepara para fabricar muy pronto cohetes, cañones y aeronaves experimentales. Al clausurar el sistema educativo militar de los planteles del sistema educativo militar, el Ejecutivo Federal felicitó a soldados y pilotos por hacer el Plan DN-3 el mayor símbolo de la solidaridad, generosidad y fraternidad de las Fuerzas Armadas. Por cinco décadas, sus labores de auxilio y de ayuda humanitaria han salvado la vida de miles de mexicanos. Frente a sismos, huracanes, inundaciones y cualquier emergencia, ustedes han estado al lado de nuestra sociedad en el momento que más lo necesita. Así quedó de manifiesto nuevamente la semana pasada a través de sus labores de rescate y ayuda a las comunidades afectadas por el huracán Newton en diversos estados del norte del país. El presidente Peña Nieto confió en que los nuevos egresados seguirán escribiendo nuevas páginas gloriosas en defensa de la Constitución, las instituciones y la patria. Jóvenes cadetes, jóvenes de fibra, no se olviden de la mística del soldado mexicano. Disciplina es tener el alma de águila y no poder volar por obediencia. Tener los pies destruidos y no poder caer por el deber. Háganlo por el prestigio y la grandeza de nuestras Fuerzas Armadas, pero sobre todo, háganlo por el honor de México. Muchas gracias. Con información de Araceli Rivera, Notimex.